Damas y caballeros, les enviamos un abrazo musical directamente desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México para ustedes. Una melodía que marca una gran historia dentro de la música norteña, una melodía que dejaran plasmadas en sus voces los señores Carlos Tierra Negra y José Rodríguez. Ahora con sus amigos Jaime Hernández y su dinastía Tierra Negra, se las enviamos. Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación